Bien, aquí estoy en la montaña Otra vez, grabando videos Montando las 4 wheels Aquí tenemos una y otra Y esto está interesante, buenísimo Me gusta experimentar esto Con los niños, la familia Todo un aventurero Aquí está mi esposa, un amigo, Matt Wow, mira esta vista Cuidado, hay que ir Me caí, me caí Pero es parte de la aventura Ok, ahí está mi esposa ¿Algo que quiere decir? ¡Vamos, vamos, vamos!